Ya se conoce la identidad de las 10 personas que ayer por la tarde fueron asesinadas a tiros en un supermercado de Boulder, en Colorado. El presunto autor de este crimen múltiple tiene 21 años y de momento se enfrenta a 10 cargos de homicidio en primer grado. Nuestro corresponsal Francisco Fajardo está ahí en Boulder. Buenas tardes. ¿Qué más datos han revelado y las autoridades? Cuéntanos. ¿Qué tal? Hay bastante nueva información. Finalmente las 10 víctimas de este terrible tiroteo registrado en el supermercado King Super aquí en Boulder, Colorado, ya tienen nombre y tienen edad. Las autoridades hicieron públicos sus datos y sus identidades. Por supuesto, en este listado va incluido el oficial de policía de 51 años convertido ahora en héroe, que fue de los primeros en responder a este llamado de emergencia. La última familia que fue notificada de su pérdida fue notificada hoy a las 4 de la mañana, tristemente. Quien también ya fue identificado es el sospechoso, un joven de 21 años, Ahmad Aliza, a quien las autoridades ya le preparan 10 cargos de homicidio en primer grado. Sabíamos que estaba herido, ya está en condición estable y en cualquier momento podría ser trasladado a la cárcel del condado Boulder. También hay nuevos detalles de cómo sucedió el tiroteo. La llamada inicial llegó a las 2.40 de la tarde. Los policías le hicieron frente, se demoraron unos 10 minutos en llegar al supermercado y para las 3 y media aproximadamente hora local de aquí ya tenían en custodia al sospechoso. El gobernador también estuvo presente en esta conferencia de prensa frente al departamento de policía de esta ciudad y dijo un no rotundo a la violencia en todos sus niveles. Es lo que tengo yo desde Boulder, Colorado. De regreso. Muchísimas gracias, Francisco.